Hola amigos, bienvenidos a esta nueva clase, en el día de hoy vamos a ver cómo se escriben los conjuntos por extensión pues bueno, cuando nosotros tenemos un conjunto por extensión hay varias cosas que debemos de tener en cuenta primero, debe tener un nombre listo, al igual que cuando escribimos un conjunto por comprensión debe ir un igual y también deben de ir unas llaves los elementos del conjunto se van a ubicar en esta parte y debemos de escribir uno por uno de los elementos entonces para poderlos diferenciar un elemento del otro debemos de utilizar las comas para poder separar los elementos del conjunto bien, dicho esto vamos a escribir los siguientes conjuntos por extensión entonces bien nos dan el primer ejemplo a es igual al conjunto de los x tal que x es una bocada entonces nuevamente el nombre, miren ya nos lo da entonces lo debemos de escribir únicamente el igual también lo colocamos tenemos las llaves esto ya llevo esto 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 y ya vamos a ver la coma como se utiliza entonces nos dice que x es una vocal ya todo el mundo se sabe las vocales a estas alturas, cierto entonces la primera vocal es la a la segunda es la e entonces como ya es otro elemento utilizo la coma para separar a e i o u y cierro las llaves bien eso sería todo entonces veamos más ejemplos nuevamente el nombre debemos de escribirlo entonces ya nos dan el nombre dice que se llama b el conjunto igual al conjunto listo b es igual al conjunto de los x tal que x es una letra de la palabra cucaracha entonces vamos a empezar las letras de la palabra cucaracha empecemos con la c entonces c coma sigue la u coma vuelve a aparecer la c véanla y acá es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado porque podemos cometer errores de manera muy sencilla ¿por qué? la mayoría de gente sin pensarlo hubiera colocado la c acá pero resulta que en el momento en que nosotros cerremos las llaves y aparezcan dos elementos iguales esto dejaría de ser un conjunto entonces no podemos escribir elementos repetidos recuerden la única característica de un conjunto es ser una agrupación de elementos o de objetos distinguibles o sea que no puedo colocar dos veces la misma letra entonces me saltaría la c pasaría la a coma la a pasaría seguiría la r seguiría la a pero la a ya la coloque entonces no debo de volver a colocarla seguiría la c la c ya la coloque no la debo volver a colocar la h es así y la a ya la coloque entonces estos que aparecen acá estos que aparecen acá son los elementos de nuestro conjunto las letras de la palabra cucaracha observemos acá me sobra una coma entonces la voy a borrar y estuvo ya tenemos nuestro conjunto siguiente conjunto entonces ya nos dan la letra el nombre c igual listo y llaves observen que siempre empieza igual el conjunto ya sea por extensión o por comprensión el nombre el igual y las llaves entonces nos dice el conjunto c es igual c es igual al conjunto de los x tal que 5 es menor o igual que x menor o igual que 10 si de pronto a ustedes se les han olvidado los signos entonces este es el menor menor que este es mayor que este sería menor o igual y este sería mayor o igual bien entonces nos dice que 5 es menor o igual a x entonces si es menor entonces el número que me serviría sería el 6 cierto entonces el bueno es 6 el 7 el 8 el 9 cierto pero además de eso nos da una otra característica es menor o igual o sea que dentro de este conjunto está el 5 porque el 5 es igual a 5 el 6 es mayor que el 5 si o dicho como aparece acá 5 es menor o igual a 5 si entonces lo puedo colocar 7 perdón 5 es menor o igual a 7 si entonces lo puedo colocar 5 es menor o igual a 8 5 es menor o igual a 9 si entonces lo puedo colocar 5 es menor o igual a 10 si señor 5 es menor o igual a 11 si señor listo pero acá entonces siempre que aparezca algo así debemos de tener en cuenta que esto está partido en 2 listo en realidad de esta manera porque si miramos la parte que está encerrada en rojo dice x es menor o igual a 10 entonces uno empieza a decir el 11 es menor o igual a 10 no o sea que de una vez tengo que eliminarlo el 10 es menor o igual a 10 si o sea que lo tengo bien el 9 es menor o igual a 10 si señor listo entonces ya tenemos todo y ya es verlo en dos partecitas siguiente ejemplo el conjunto de números pares mayores a 12 y menores a 21 no nos dan una letra entonces le voy a colocar una letra le voy a colocar la D números pares recuerden que los pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12 entonces me dice mayores a 12 mayores a 12 entonces 12 sería el 14 16 18 20 y me dice que menores a 21 listo si yo colocar el siguiente ya no sería menor a 21 entonces no me sirve el 22 llegaríamos hasta el 20 siguiente conjunto el E entonces ya tenemos la experiencia de las letras de la palabra cucaracha entonces aquí ya nos va a ser más fácil un ejercicio de estos E es igual al conjunto de los X tal que X es una vocal de la palabra jamaica entonces las vocales la A mire esta acá las subrayo entonces empecemos la A la A mire ya la coloque de una vez debería de tachar todas las A y mirar cuál es la otra vocal la I y de esta manera termina ese ejercicio ahora nos dicen el conjunto de números naturales entonces digamos en la E coloquemosle F recuerden que hemos de colocarle un nombre y las llaves entonces cuáles serían uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce cierto trece catorce quince seis diecisiete dieciocho diecinueve y ahí siguen infinitamente entonces ¿qué es lo que se suele hacer? sencillamente escribimos unos pocos va a borrar y colocamos bueno acá aparecen guiones pero en realidad lo que uno coloca es puntos suspensivos listo y cierra puntos suspensivos y cierra se colocan muchos menos puntos suspensivos en realidad se colocan tres o cuatro puntos suspensivos y se cierra sino que para que ustedes vieran que eran puntos suspensivos hice muchos el último ejemplo la g no es un seis es una g g es igual al conjunto observen que lo que yo hago es leer el conjunto por comprensión y pues de esta manera miro qué elementos pertenecen g es igual al conjunto de los x tal que x es un divisor de 24 empecemos el 1 dividido a 24 si el 2 dividido a 24 bueno antes de seguir qué significa que sea divisor pues que si yo voy a hacer la división el residuo me va a dar 0 2 en 2 está una vez a este 0 si va a volar 4 cierto está dos veces 0 cierto entonces el 2 es divisor porque me da como residuo 0 listo el 3 dividido al 24 sí porque 8 por 3 es 24 cierto entonces sí es divisor el 4 el 6 por 4 es 24 entonces también es divisor el 5 observemos que el 5 no es divisor porque el 5 no está entonces estarían 4 veces 4 por 5 es 20 es 24 4 4 mire me deja como residuo 4 por lo cual no es divisor entonces el 5 no lo puedo colocar el 6 sí porque 6 por 4 24 el 7 entonces el 7 tampoco el 8 sí 3 por 8 es 24 cierto el 9 9 tampoco cierto el 10 tampoco el 11 tampoco el 12 sí y debemos de ir probando número por número hasta llegar a 24 entonces el 12 sí el 13 no el 14 no el 15 tampoco el 16 tampoco 17 18 19 20 21 22 y 23 tampoco y el siguiente sería el mismo 24 listo estos ejercicios que acabamos de ver acá son ejercicios muy comunes bastante comunes al momento de una evaluación o de algún trabajo en el cual nos piden que escribamos un conjunto por extensión es decir que lo pasemos de estar escrito por comprensión a extensión y algo que deberían ustedes aprenderse de memoria son estos simbolitos porque por lo general los ejercicios traen estos símbolos cuando son con números lo más natural es que traigan esos números perdón esos símbolos listo entonces ya sabemos menor que mayor que menor igual o mayor igual listo eso es todo lo que les quería comentar por el momento así que recomiéndenos con sus amigos suscríbanse al canal y hasta la próxima